¡Suscríbete al canal! Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y como siempre por estar pendientes no solo de mí sino de todos los ciclistas colombianos. Gracias a ustedes Esteban, le voy a presentar a nuestro compañero de deportes, él es nuestro experto de ciclismo Sebastián Clavijo, él le va a hacer la primera pregunta, bienvenido a este proyecto que se llama Semana en la Ruta y que lidera Mónica Jaramillo. Sebastián, adelante con Esteban. Esteban, buenos días, pues decirle que lo extrañamos bastante en el Tour de Francia porque pues aunque hay tres grandes corredores, yo personalmente esperaba que usted estuviera, no sé si nos puede contar las razones por las que el equipo pues decidió no llevarlo o usted de pronto se sentó a hablar con ellos porque esa era digamos que la idea de esta preparación para el Tour y al final pues se terminó quedando fuera. ¿Qué tal Sebas? ¿Cómo vas? Muchas gracias por el saludo y en realidad no sé en qué momento empezó toda esta historia de que yo iba a ir al Tour de Francia pero eso nunca estuvo en los planes míos ni en los del equipo. Bueno, es verdad que sí salió muy bien todo lo que hicimos en el en el Dauphiné y el Tour de Noruega antes de antes del Tour de Francia pero pero nunca estuvo en los planes asistir a a a la competencia. Pues Esteban creo que entonces los medios estábamos tanto desinformados como desinformando. ¿Nos puede contar entonces cuáles son esos planes para Esteban Chávez? Ya lo que vivimos por supuesto en este primer calendario ciclístico pero ¿cuál es el plan a futuro? ¿Qué se viene para usted? Ahora voy a estar aquí tres semanas más en casa y luego iremos a hacer la clásica Jordicia, Vuelta a Castilla y León, Clásica San Sebastián y Vuelta a Burgos y dependiendo cómo salgan estas cuatro competencias vemos cómo afrontamos la última parte de la temporada pero primero vamos a hacer estas cuatro competencias, evaluar cómo está la condición física y ya vemos qué plan seguimos. Esteban y también pues digamos que hablando de esas grandes lo esperábamos en el Giro y en ese pues sí estaba dentro de sus planes al principio pero pues también terminó quedando fuera. Cuéntenos un poco de por qué pasó eso y si eso cambió también los planes de usted este año. La idea era encontrar el cupo para ir a Giro Italia, ese era el plan que planeamos con el equipo desde el año pasado pero una falta de que te digo tres semanas. Cuando hicimos el Tour de los Alpes nos dimos cuenta que la condición física no estaba al cien por ciento y que era mejor dejar esperar un tiempo y afrontar mejor lo que venía para la temporada. Una decisión en conjunto entre el equipo y MIA. Esteban usted ya nos habló de esa última temporada que va a depender mucho de cómo le vaya en estas clásicas, en este calendario ciclístico que se viene a continuación y también de lo físico pero los medios precisamente estábamos anunciando que lo esperamos en la Vuelta a España. ¿Eso puede darse? Esteban, ¿lo quiere más allá de lo que pueda pasar y del día a día que va viviendo el ciclista? No, siempre tenemos que esperar el día a día. Vamos a hacer estas cuatro carreras, ver cómo está la condición física y plantear la última parte de la temporada sin hablar de más, sin planear mucho porque ya hemos visto que cualquier cosa puede pasar y todo puede cambiar muy rápido. Y es que el Education este año pues ha tenido lesiones, caídas, digamos que infortunios en las carreras. ¿Cómo evalúa usted esta temporada? Pues que además es su primera en el equipo estadounidense. Bien, el equipo ahorita está disfrutando la montaña de Francia con Magnus, pero es verdad, como todos los demás equipos siempre nos encontramos con positivos de COVID, con lesiones, con accidentes, con fracturas. Entonces, por eso hay que ir mejorando y cambiando las fichas para poder armar bien el rompecabezas y que todos tengan un buen desempeño y que tengamos el mejor desempeño y resultados para el equipo. Esteban, ¿cómo se ha sentido precisamente en ese primer año en el IEF compartiendo con otro colombiano como Rigo? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos un poquito de esa experiencia, anécdotas. Estoy contento, he llevado ocho años en la misma organización y cambiarlo, te da un nuevo aliciente, te da una nueva motivación, nueva bicicleta, nuevos uniformes. Estoy con Rigo, que es un gran personaje y un gran ejemplo. También estoy con Dani Arroyave, que también es muy bueno estar con los colombianos en el equipo. Aparte, en el equipo también se habla mucho español, hay mucho español, hay mucho italiano también, tenemos Caicedo, que es ecuatoriano. Entonces, es muy bonito, es un volver a empezar como un crecepeo, luego de estar ocho años, como te dije al principio, con la misma organización. Esteban, hace poquito, pues, en las carreras que usted disputó antes de este periodo del Tour de Francia, lo vimos con Gorrito Pesquero y el Liev también ha sido muy, digamos que tendencia en este Tour por el uniforme que diseñaron. No sé usted si le gusta este tipo de uniformes, cómo ve el color de la bicicleta, que pues es muy llamativo para este Tour. Sí, el equipo siempre trata de innovar desde hace unos años, con diferentes marcas, con la ropa, salirse un poco de lo habitual, de lo que ha sido el ciclismo tan clásico y la verdad que ha sido muy bueno y el uniforme y la bicicleta es tan fea, tan fea, tan fea, que gusta mucho. Esa es una buena definición. Esteban, usted ahorita nos hablaba de Rigoberto Urán, un personaje por completo, se ha robado el show en el Tour de Francia, pero tampoco ha tenido, digamos, los mejores primeros días. Lo decía Sebas al principio, ha sido víctima también de esos accidentes que se ven en las carreras. Yo quiero que me haga usted mismo un balance de lo que ha sido estos primeros días de competencia para nuestros tres colombianos, en especial, pues, Rigoberto Urán, obviamente, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana. Bueno, los expertos aquí y los que analizan las cosas son ustedes. Yo veo eso siempre desde una perspectiva completamente diferente y les cuento la verdad, la verdad no sigo mucho ciclismo cuando no estoy en las carreras. Ahora mismo estaba viendo Wimbledon, el partido de Djokovic. Entonces, sé que el Tour de Francia tenía un inicio muy difícil en Dinamarca, se hablaba mucho de viento en la contra de los que sé que les llovió, pero al final lo que pasa es mucho en estos primeros días y esta primera semana no es muy definitivo para un resultado final. Es verdad que puedes perder algunos segundos, que puedes verte involucrado en alguna caída, pero todo eso puede cambiar después de los primeros diez días, cuando ya todos vuelven a su sitio y todo vuelve a la normalidad. Así que hay que darle tiempo, hay que seguirlos animando, como siempre, y ya está. Esteban, ¿y no le gusta ver ciclismo por una razón en especial o prefiere desconectarse y ver otros de por favor? No, me desconecto, me desconecto. Me desconecto siempre un poco y ya está, por la mañana bici, por la tarde bici, por la noche bici, y a la mañana bici no aguanto. Ya canta un poquito, sí. Sí, es bueno salir de la rutina, eso es cierto. Esteban, ¿cómo ha sido entonces esta preparación para lo que se viene? Usted nos dice que va a permanecer un tiempo más en casa, pero quiero que nos hable de cómo ha sido esa preparación, cuál es el día a día de Esteban Chávez. Por ejemplo, ¿cómo es una mañana después de ver Pumis? No, el ciclismo es muy sencillo y ha sido muy básico en los últimos 40 o 50 años. Prácticamente es entrenar, comer bien, descansar y repetirlo. No hay mucho misterio. El día de cualquier ciclista es levantarse, desayunar. A mí me gusta entrenar más o menos a la media tarde, llegas, almuerzas y ya prácticamente acabo el día hasta 4, 5, 6 horas en la bicicleta. Y cuando llegas, llegas reventado a descansar, a recuperar y se repite, se repite y se repite y así a lo largo de muchos años. Obviamente, cada día hay trabajos diferentes con la bicicleta normal, con la bicicleta de fuerza, sprint, fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Esteban, ahorita tuvimos una gran figura en el Giro de Italia, que fue Santiago Vitrago. Y además de su fundación, ahí empezó a forjar esos primeros pedalazos. ¿Usted lo vio? ¿Estuvo al tanto? ¿Lo felicitó? Cuéntenos un poco de lo que vivió, pues además del orgullo de usted y de su fundación, de tener un campeón que ya empieza a ganar en el Giro de Italia. Es verdad, la fundación Sebastián la tenemos ya hace 6 años y tenemos 3 ciclistas profesionales, Santiago, Einer y Daniel Méndez. Einer Rubio, que está en Movistar y Daniel, que está en el Keparma. Y Santiago, este año tuvo su primera victoria como profesional a principio de año y ahora hizo el Giro de Italia y tuvo su primera victoria en el Gontor. Y para nosotros es un orgullo decir que pusimos un granito de arena en su preparación como atleta, como persona. Y nos llena mucho de orgullo por el trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo hasta donde nos ha permitido. Esteban, háblenos un poquito de ese potencial que tienen estos 3 muchachos que le vi a usted. Ya lo de Santiago lo conocimos, tal vez en lo de los otros 2 ciclistas no hemos tenido la oportunidad de verlo tanto, lo de Einer sí. Pero quiero que sea usted el que nos lo define, si lo pudiera definir a cada uno en una palabra, ¿qué nos diría? Y también que nos cuente un poquito más de la fundación Esteban Chávez, ¿cómo va? ¿Cuáles son esos proyectos que se vienen para este segundo ciclo del año? Yo creo que describirla a cada uno es muy difícil. Los ciclistas colombianos nos destacamos por ser obviamente escaladores y cada uno tiene un margen de crecimiento muy grande en sus equipos. O sea, Einer ya ha estado muy cerca de la victoria el año pasado, por ejemplo, en el Tour de Polonia. También estuvo muy cerca de una victoria en el Giro de Italia el año del COVID. Daniel, esperemos que este año haga parte de la vuelta a España y se gane el cupo para eso. Y mientras todo eso sucede, nosotros seguimos trabajando en la fundación en la que tenemos los frentes. Uno que es la parte ciclista, donde tenemos niñas entre los 15 y 18 años y los apoyamos durante todo el año. Y hace parte del equipo fundación Esteban Chávez. Todo este equipo son 18, 9 y 9 y son convocados a principios del año donde cualquier persona puede venir y participar cumpliendo obviamente el rango de edades. Por ejemplo, los mujeres 18 y los apoyamos durante todo el año y ese es el ritmo que se ha metido durante cada año. Y otro frente de la fundación es donde por diferentes proyectos y programas recogemos fondos y operamos niños que tienen problemas ortopédicos en el país. Hasta el momento llevamos casi 40 niños operados y las cirugías de los niños se hacen en la fundación. Cardio infantil, en cabeza del doctor Julio Sandoval. Excelente. Esteban, al respecto de este trabajo de usted con el ciclismo, ¿cómo usted el tema de salir un poco de este tema de ser solo escaladores netos y ver qué tan importante está siendo la Contrarreloj y demás terrenos en los ciclistas eslovenos, por ejemplo? ¿Cómo usted ve cambios en esa preparación de los ciclistas para el futuro o cree que nos van a seguir, digamos que teniendo en mente como escaladores a los colombianos? Yo creo que nuestra fortaleza obviamente va a ser la escalada por el tamaño que nosotros tenemos, aunque los muchachos en Colombia ahorita están llegando un poquito más grandes, un poquito más formados, pero igual para llegar a ser ciclista profesional y para ser ciclista destacado en el World Tour tienes que hacer muy bien absolutamente todo. Tienes que subir, tienes que bajar, tienes que contrarrelojear, tienes que sprintar o si no el corte te deja y adiós. Esteban, yo sí voy a aprovecharlo para esta última semana, bueno, estas dos últimas semanas del Tour de Francia, estamos todos muy ilusionados con Rigo, con Nairo, con Daniel Felipe, pero también usted sabe que Colombia está en búsqueda de esa triple corona. Nairo anunció que va a estar muy cerca del podio o que al menos eso es lo que planea, lo que quiere, como lo dijimos en toda la entrevista, el día a día determina. Pero, ¿usted cómo ve estas aspiraciones de Colombia para, por qué no, quedarse con algún sitial de esos primeros tres lugares? Aún falta mucho Tour, aún falta mucho Tour, etapas bastante duras, pero estoy seguro que Colombia, como siempre, será protagonista, no solo en esta carrera, sino durante toda la temporada, como lo he sido en los últimos 10, 12 años, más o menos. Pero en Nairo, la carga fuerte, Esteban, perdón que interrumpa ahí, Sebas. Tranquila. Yo creo que los tres tienen una gran oportunidad y los otros se llegan bastante preparados. Esteban, ya antes de irse, cuéntenos un poco eso de la afición por otros deportes, además del tenis, si va a baloncesto, fútbol, ¿tiene algún cariño ahí especial por algún equipo de cualquier deporte? No tiene que ser fútbol. ¿Qué más ve aparte del tenis? Y ciclismo, obviamente. Sigo algunos partidos de fútbol, me gusta la Real Sociedad, sigo obviamente los partidos de la selección, me gustan mucho también los deportes olímpicos, como el atletismo, a veces sigo a baloncesto, me gusta el esquí de fondo, depende el momento de la temporada y lo que estén presentando y en qué parte del mundo me encuentre para ver las transmisiones. Esteban, ¿por qué la Real? La Real Sociedad, porque estuve un tiempo en mi vida viviendo en Santiago Bastián y la familia que me acogió son muy fans del equipo y me llevaron al estadio, conocimos al entrenador, conocimos al capitán y estuve muy cerca del equipo y la cultura de los vascos y me gustó la manera como se apronta el fútbol en esa ciudad y sobre todo en esa parte del país. ¿Y de Colombia sigue algún equipo, Esteban? ¿Es hincha de alguno? No mucho, no mucho, no mucho, sé que gano nacional, pero no soy muy seguidor de alguno, la verdad me gustan todos, los veo y veo las finales, pero no es que sea totalmente aficionado y tenga la sonrisa de alguno de los equipos. Bueno, Sebastián, ¿tienes alguna adicional? Esteban, ¿no? Esteban, ¿no? Esteban, ¿no? ¿Algo más que contarnos de la fundación, algún proyecto, alguna iniciativa? Adelante que estos micrófonos y estas cámaras son suyas también. No, que nos sigan en las redes sociales, que nos visiten en la página de internet www.unchaves.org y que para ser ayuda para la fundación, cualquier idea, que manos hacen falta manos, todo, todo, todo es bienvenido para la fundación. Esteban, se me quedaba una, si me la permite, y es preguntarle por Egan Bernal, ¿cómo ha visto esa evolución de nuestro colombiano? Porque tuvo un accidente muy duro, tuvo la oportunidad de hablar con él en esta etapa tan difícil. Ha sido increíble lo que está pasando. Fue un accidente muy duro, pero él lo ha sobrellevado de una manera espectacular y muy admirable y yo sé que pronto lo vamos a tener en las competencias. Esteban, quiero que despida esta entrevista, tal vez mandándole un mensaje de tolerancia a nuestros colombianos, si así lo quiere, porque hemos visto mucha intolerancia, precisamente eso, en redes sociales. Nairo se atrevió a opinar de política, Egan también lo hizo y se le fueron encima. ¿Qué piensa de toda esta situación? Hombre, pues, que hay que tener calma, que hay que tener mucho amor, que hay que empezar a construir país desde la casa, desde los seres queridos y sobre todo basándonos en el amor, el respeto, el autorespeto, que es lo más importante, y en dar ejemplo, que ese es donde empieza todo. Así es. Esteban, pues, Esteban, Sebastián Clavijo y yo, lo despedimos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Quedamos en contacto a través de la gente de la Fundación. Todo lo que necesite, simplemente escríbanos que aquí vamos a estar prestos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Esteban. Nosotros somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. Esta nota con Esteban ustedes la van a encontrar en www.semana.com y en todos nuestros canales digitales. Chao. ¡Gracias!